¡Ey! ¿Qué? ¡Pasete olerio! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carreras con el Ajax Y sinceramente no sé, estaba mirando esto antes de empezar y se me ha olvidado volver al menú para empezar Oye, pues hemos empezado ahí en la red de... 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 de traspasos Y hemos visto a ese jugador y... ¿Quién es ese jugador? Bueno, no sé, Lucas Fernández, lo estamos ojeando Pero es un jugador que puede llegar al equipo, ¿vale? Es uno de los jugadores prometedores que acaba en contrato Y quizá podríamos estirar parte del presupuesto que tenemos en ese momento a fichar a ese jugador Y como sabéis, estos jugadores prometedores que son menores de 23 años Pueden venir a este mercado de inverno y podríamos llegar a venderlos en el próximo mercado No sé si será el destino de Lucas Fernández Pero, eh... bueno, pues... bien lo podremos usar, bien lo podremos vender Cosa que está muy, muy bien y... bueno, pues vamos a ir a por él, yo creo Yo creo que sí, tenemos presupuesto para ficharlo Y... puede ser un jugador interesante, creo que lo tenemos en el centro de traspasos ¿No? ¿No? ¿Pensaba que sí? ¿No? ¿Pensaba que sí? Pues no, eh... pues entonces solo lo estamos ojeando Vale, pues nada, pues... pues oye Si solo lo estamos ojeando, nos vamos a... nos vamos a lanzar a por él Lucas Fernández, ¿vale? Eh... medio centro brasileño Acabo de mirar potencial, tiene 82, eh... jugador del Sportimonense Y efectivamente no lo tenía yo en el centro de traspasos Tiene 21 años y acaba contrato en 6 meses, lo que decía Jugador prometedor Que puede venir en este mercado Ya de hecho, hemos fichado a algún jugador así, ¿no? Como es el caso de... bueno, como es el caso de bastante, ¿no? Realmente hemos fichado bastantes jugadores así en este mercado, si no me equivoco Diría que prácticamente todos los que han venido han sido así Hemos fichado a Alex Sola, hemos fichado a Musa Yenepo Hemos fichado a Chris Darkin Hemos fichado a Tahit John... eh... John no, Son Tahit Son, como digo Y también Brandon Bates Además de Christian Manea Al final hemos fichado como 5 o 6 jugadores Prometedores que acababan contrato Y que bien, los podremos utilizar para el equipo A muchos de ellos O bien, los podremos vender más caros en un futuro Vamos a por Lucas Fernández Ah, amigo, vale Vale, vale Ya me extrañaba a mí que yo no hubiese intentado fichar a este jugador Vale, pues entonces nada Quería hacer un fichaje así para el episodio de hoy Pero no va a ser No va a ser posible Así que el presupuesto que tenemos Lo guardaremos Ufff Esta oferta era muy buena, eh Esta oferta era muy buena La habría aceptado A ver, la habría negociado Para intentar secar más Pero la habría aceptado Sabéis que ya a falta de 3 horas No sirve de nada estas ofertas que llegan Así que lamentando lo gusto De Franky y de John se quedaron en el equipo Pero esa oferta era buena, eh 74 millones 74.800 ofrecía el Arsenal por Franky y de John Yo creo que llegábamos a 100, eh Con Deligne no llegamos a 100 Nos quedamos en 90 Porque Realmente acabábamos de empezar en modo carrera, ¿no? Y no había crecido tanto De John sí De John ya ha crecido Estamos a mitad de temporada Y de John se habría ido por 100 millones mínimo Yo creo No se va a ir No se va a ir porque ha llegado la oferta Fuera de tiempo Pero habría sido muy interesante eso Bueno, Yenepo que se lesiona 7 días Yenepo, por cierto, tengo que comentar Lo he puesto como suplente Lo he puesto como suplente Porque ha aumentado su potencial Hay jugadores que Que al ficharlos De un equipo para otro, pues Cambian el potencial Pues eso, pues Yenepo ha sido uno de ellos, ¿no? Tiene potencial ahora de toda una joven promesa Su potencial creo que estaba en 84 85, algo así Y ahora tiene toda una joven promesa Lo vais a ver aquí Y es por eso que lo he puesto de suplente Por delante de Bandé, ¿no? Que era el que estaba ahí en ese momento Del resto La verdad es que de potenciales No sé si hay alguno que había ya variado Este, por ejemplo, veis Baye, como se pronuncie Tiene 82 de potencial Pero aquí no pone ahora mensaje No, tiene 81, perdón Tiene 81 de potencial Pero aquí ahora me dice lo de Llevan el club desde 2019 ¿Quiere decir que ha perdido potencial? Pues... No habría que descartarlo, la verdad De todas formas Es un jugador al que Le sacamos beneficios, sí o sí Por cierto Estoy empezando a contabilizar Los traspasos, ¿vale? Para durante los episodios Pues poder venirme aquí yo En un momento Y decir Oye, ¿cuánto nos costó este tío? Pues mira, nos costó 480.000 Y ya tiene de valor 725 Aunque haya perdido potencial Va a ser un jugador rentable ¿Vale? Aunque haya perdido su potencial Es un jugador rentable Bueno Vamos a dejar ya los traspasos Vale, ya hemos tenido muchos traspasos Durante esta temporada Centrémonos ahora en el final De esta temporada Entra ahora la segunda parte Digamos Y seguimos invictos en Liga Oye No sé cuánto va a durar esta racha Pero hay que aprovecharla No mientras dure Tenemos ahora partido en casa Después nos jugaremos la Copa Cuartos de final Fuera de casa contra el Vitesse Tendremos partido de Liga Heracles Fuera de casa No sé hasta qué punto Los partidos fuera de casa son difíciles Y después en Heracles Tendremos partido contra el Salke En octavos de la Champions Ya sabéis Que pasamos como segundos Y nos ha tocado el primero más fácil En el fondo con la Roma Hemos tenido suerte de sorteo Así que hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Para meternos por lo menos en cuartos ¿Vale? Por lo menos en cuartos Sería una buena actuación En esta Champions Bueno, pues nada Vamos a... Por ese partido contra el VVV Venlo Vaya rompecito Y vamos con los suplentes Los suplentes van a ser Van a ser los que Empiecen hoy Y vamos a ver Qué rendimiento puede dar el equipo hoy Vale, vamos Como digo Con los suplentes Genemo que se ha lesionado No sé cuánto tiempo No me he fijado Sé que me ha puesto el mensaje Antes y tal Pero no No estaba prestándole yo Demasiada atención De momento vamos a dejarlo así Supongo que me avisarán Cuando se recupere Van de... Bueno, Van de que parecía Que perdió la suplencia Ahora la recupera Veremos si lo aprovecha Se aprovecha esta oportunidad Van de... Veremos si el equipo Sigue ganando Cosa que... Cosa que confío Confío porque marca Palacios Marquia... Marquia no Marca Marca Palacios Marca Palacios el primer gol Dolber que falla un penalti Eso ya no me gusta tanto Pero Dolber falla un gol Mete un gol, tío Estoy que no le doy una Susich ahora marca un penalti Para el verlo A ver si aguantamos el 2-1 Con calma Con tranquilidad Aguantamos el 2-1 Sumamos 3 puntos Y sumamos la vigésima victoria En 20 partidos 20 de 20 20 de 20 Es que se dice pronto 20 partidos, tío Hemos llegado a 20 partidos Ganados En 20 partidos jugados Es... Son números de... De locura, eh Son números de... De absoluta locura Y no me gustaría que nuestra Primera derrota En Holanda En competición Local Sea Sea en Copa No me gustaría que fese en Copa Y espero que no sea en Copa Espero que no sea en Copa Nos podemos permitir perder Un partido de Liga Por supuesto Pero No nos podemos permitir Perder un partido de Copa Porque si no Nos vamos a la mierda Hemos ganado 20 partidos de Liga De los que más o menos Pues habrán sido 10 fuera Y 10 en casa Es decir Que llevaremos Unas 10 victorias En 10 partidos Fuera de casa ¿Vale? Más o menos Así... Sí, más o menos Más o menos Más o menos por ahí Andará la estadística No me gustaría que nuestra Primera derrota fuera Contra un equipo Andés Fuese En la Copa Por favor ¿Suplentes? No, suplentes no Titulares Titulares Confío en que vais a ser capaces De ganar al Vitesse Y vamos a ser capaces De llegar a las semifinales Por lo menos De la Copa de Holanda De Laurence Becker Vamos a por ello Gol de Badner Después de una explosión De Blin Justo un minuto antes Pues... Pues mal Pues mal ¿Qué quieres que te diga? Baddebeck Que empata Vale Se abre ahí una posibilidad Pero... Pinta mal Pinta mal Con 10 Con 10 pinta mal Hay prórroga Y Marcatalic De penalti Empata Matas Matas Por favor Penaltis no Penaltis no Que nos echan Nos echan Nos echan Nos echan en penaltis Tío Nos echan en penaltis Nos echan en penaltis Tío Nos echan en penaltis Nos echan en penaltis Tío Que mal Tío Que mal El comienzo ese Ha sido muy raro El comienzo Ha sido muy raro Ese... Esa expulsión De Blin Minuto 10 Roja directa Justo un gol Un minuto Después Mucha casualidad Después nos ponemos Por delante La prórroga Y marcan El empate Prácticamente Nada Nada Después de Cuatro minutos Después del gol De Tadic Marca el Empate En la prórroga Y en penaltis Y probar a venderlos Digo probar Porque ya sabéis Que hay veces Que no se venden Entonces vamos a probar A vender jugadores He subido tres Dos para vender Uno para Uno para quedarnos Uno para quedarnos En plantilla Vamos a ver Si se puede vender jugadores Si no Vamos a verlo Vale Vamos a meter a este Y he hecho hueco para tres Y bueno Pues había tres Más o menos así Buenos Vale Vamos a ver ahora El menú de plantilla Vamos a ver Que pasa con estos jugadores Los voy a poner transferibles Y a ver si puede ser Que los vendamos A ver Porque aquí ya se me está cayendo Vermeulen Vermeulen Tenía más de 60 de media Podía tener 90 y pico de potencial No lo tiene Y tiene menos de 80 de potencial Incluso Con este Con este mensaje Que nos está Poniendo aquí Pues Vermeulen Apuntabas muy alto Y te vas a quedar muy atrás Lo había subido para quedármelo O para cederlo Pero no para venderlo Y al final sí Lo voy a tener que vender Porque Ya lo veis ahí Que no Que no pinta demasiado bien Vale Estamos partidos Contra el Sal Que justo después es este Contra el Heracles Vamos a ir con Con los suplentes Vamos a jugar el partido Vamos a jugar el partido Oye Hay que jugar un partido Hoy pues Que sea este Justo antes de la Champions Así Aseguramos una victoria afuera Que nunca viene mal Y así continuamos Una jornada más Con esta racha De victorias En RGV Genepo ¿Cómo vas? Genepo está recoprado ya Pues vamos a poner Genepo ¿Qué quieres que te diga? Baille Baille O como se pronuncie Pues se va a quedar de momento ahí O no Mira Vamos a ponerlo De banquillo ¿Para qué quiero a Lavia? Si Lavia es un jugador Que debería haber salido ya Venga Vamos a poner a Baille Y vamos contra Heracles Estadio Nether Definitiva Vamos a por ello Aquí estamos en el Estadio Nether Grandísimo estadio Del Heracles Vamos a por el partido Heracles Ajax Jornada 21 Dere Divis Y de momento son todo victorias Vamos a por otra más Buf Enchan Que potencia tío Que tiro Y que gol Se acaba la primera parte Vamos al descanso Con 0-1 De momento Bueno pues el Heracles Se ha defendido bien realmente Pero sin atacar Así que si no atacan Pues no va a haber problema En principio Para ganar este partido Ahí está Buena jugada de inicio Gol de sake Para que no vamos a engañar Y Yenepo Que marca ese golazo Eh No sé qué ha pasado ahí Yenepo que ha tirado Ahora está jugado por todo Le ha caído a Dolberg Y parece que no ha controlado bien Y el balón se ha ido a Enchan Y ha marcado el segundo Bueno Su segundo gol El tercero del partido Pego en centro Y Sola que no ha tirado Penalti Ha pitado penalti Pero eh No me preguntéis por qué Sola no ha tirado No ha tirado Estaba ahí dentro del área Le he dado por aquí No ha tirado Me ha tirado Y después el penalti Hombre No tengo el claro Que haya sido penalti Pero bueno Lo ha pitado Vamos a intentar marcarlo No sé la verdad Tío Es que es imposible No marco penaltis en este juego No marco penaltis en este juego Pero vamos Que no entiendo No entiendo muy bien Por qué no ha tirado Sola Hemos perdido un gol Porque el juego le ha dado la gana Bueno, el malón de Darkin Para Dolberg Con la jugada iniciada por Sola Que está haciendo Un partido increíble ¿No? Ha salido ahora Y está haciendo un partido increíble Y nada Pues el cuarto gol 0-4 Madre mía Sola Qué partido de verdad Sola sube Sube por esa banda Sola Hostia Míralo Partido increíble Ha salido para los últimos 20 minutos Y ha estado espectacular Sola Ojo La jugada que hemos hecho ahora Ha estado bastante bien Ojo Ojo a la jugada Ojo a la jugada Ojo al quinto gol de bandera Aquí que estaba ya comentando Prácticamente al final Con ese robo que Que inicia Sola Inicia Sola la jugada Igual que ha iniciado la jugada Del cuarto gol Increíble Sola Increíble Sola Que como digo Lo he sacado para los últimos 20 minutos Es lateral derecho Lo he puesto del lateral izquierdo Porque ha estado alcanzado Kelly Y ha hecho una aparición Completamente estelar Valoración 8'7 Se me queda corta Se me queda corta Viendo las del resto del equipo Se me queda corta Mucho mejor que Kelly Que es lateral izquierdo puro En fin Gran partido de Sola Gran partido de Sola Gran partido del equipo en general No es un equipo de calidad Hay que decirlo He ganado 0-5 Si, si, si Pero no es un equipo de calidad Ni mucho menos Fallan muchos pases No hacen Bueno los controles Fallan muchos Fallan muchos Es una realidad No hay comparación entre este Y el equipo titular O entre este Y el equipo suplente del Madrid Es que no hay comparación Pero bueno Oye Para ganar estos equipos holandeses No sirve 0-5 hemos ganado Como digo Y como digo Sin ser un grandísimo equipo El nuestro Y ahora llega el momento Un momento Uno de los momentos clave De la temporada Ya no solo de este episodio Sino de la temporada en general Primera eliminatoria de la Champions Hemos tenido la suerte De que nos ha tocado un rival Que no era el más difícil Es el Salke Pero así oye No es mal equipo el Salke No es mal equipo el Salke Y hay que tener muchísimo cuidado Tenemos la Ida en casa La vuelta afuera Como siempre En esta serie En este tipo de eliminatorias Es clave No encajar en casa En el momento en el que En el que encajamos gol en casa La cosa Se empieza a adorcer Vamos a intentar Ganar este partido Y si puede ser Con portería 0 Un 2-0 Prácticamente Cierra la eliminatoria Ajax Salke 0-4 Con nuestro once titular Por supuesto Vamos a por el partido Vamos a por el partido Primera eliminatoria de Champions Van de Beek Minuto 2 No puede empezar mejor No puede empezar mejor Se han expulsado Se han expulsado Y ganando con el gol De Van de Beek De momento Tienen que venir más Hay que aprovechar Que están con 10 Ea por favor No me das cosas raras Aprovechemos Que están con 10 Aprovechemos Aprovechemos Tadic Gol de Tadic Gol de Toussaint Tadic Sumado al primero De Van de Beek Hacen un 2-0 Que como decía antes Para mí es un resultado Perfecto Creo que es Prácticamente imposible Que el Salke remonte esto Así que bien Victoria Y portería 0 Oye Hemos cumplido Hemos cumplido En la primera eliminatoria Un paso más cerca De la Champions No, ni de coña Ya lo dije No, no El objetivo Quizá a muy largo plazo Haciendo un gran proyecto Muy buenos fichajes Muy buenas ventas A muy largo plazo Como digo Se podría ver Pero Siendo realistas No No tenemos la posibilidad De De ganar La Champions Al menos esta temporada Pero si hacemos un buen papel Oye Pues bien Pues mejor Mejor Realmente cuanto más lejos lleguemos Creo que más ingresos vamos a tener Para Para poder hacer fichajes Me han ofrecido el cargo Los de Perú Yo lo siento mucho No he dejado la selección peruana Porque no hay posibilidad De ganar la Copa América con Perú Y sería perder tiempo Realmente Es que sería perder tiempo Vamos a hacer un episodio De Copa América con Perú Para caer en fensa de grupos No No renta No renta Si fuese Brasil Pues sí, ¿no? Intentaríamos ganar la Copa América Pero Con Perú realmente no No renta Vale Partido contra el NAC Breda Hay una semana hasta el siguiente Y el equipo titular está bien Yo lo siento Muchos suplentes Quizás no estén No gran participación Pero es que Es que A ver Tenemos rachado De 21 partidos ganados En RGVs Vamos a intentar Que sean 22 Y si después Pueden ser 23 Pues Intentaremos que sean 23 Y oye Si pueden ser 30 Pues que sean 30 Y si podemos Ganar todos los partidos De una liga Pues intentan ganar todos Tadic Que ha marcado el primero Tagliafico Ha hecho el segundo Va a ser otra victoria Esta contra el NAC Breda Vamos a ver Quien hace el tercero Anda mira Pues el tercero Lo hace un jugador Del NAC Breda Tebrete De penalti En el 89 Estas cosas me calientan Tío Penalti en el 89 A ver Ahora mismo no da igual Porque estábamos ganando 2 a 0 y tal Pero Son cosas que Que te pasan en un partido Que está empatado O en un partido Que estás ganando Solo por un gol Y tocan bastante los huevos Para que nos vamos a engañar Bueno Tenemos ahí el entrenamiento Siguen subiendo 80 de media Poco a poco Sin prisa Y Y deberíamos ir planteándonos Cuando vamos a ganar la liga Porque es que tenemos una ventaja Abismal Vermeulen Vale El jugador este que hemos subido Del filial Vale Ofrece 910 Valores 775 Dice el juego Que puedo pedir entre 610 y 890 Ofrece 910 Voy a aceptar No nos vamos aquí a complicar mucho Jugador que Podría tener incluso potencial Para destacar Y acababa con un potencial Completamente lamentable Y es por eso que lo voy a vender 840 Ofrece ahora el Rotterdam Rotterdam Sí No, Rotterdam Bueno, como sea No te puedo Voy a pedir un millón No va a pagar ni de coña Pero es que mínimo Tiene que pagar 910 Mira, no me voy a pedir un millón Porque Sería pedir mucho más que al otro Que al Willem en segundo Vamos a pedir 950 910 de mínimo Tiene que pagar como mínimo Lo que ya nos están ofreciendo Si no, no rentan Evidentemente Acuerdo 920 Vale Sí, sí, sí La cosa es que Supongo que el jugador Ya tendrá un poco avanzada Las negociaciones con el Willem Veremos Veremos qué es lo que ocurre Como decía Vamos a plantearnos ya Cuánto nos queda Para ganar la liga Creo que es un buen momento 22 victorias en 22 partidos ¿Cuántos partidos son en total? Creo que son 18 equipos, ¿no? Por tanto 34, ¿no? Efectivamente, 18 equipos 34 partidos 34 partidos ¿Qué quiere decir? Que quedan 12 12 36 puntos en juego Todavía queda Vale, vale, vale Todavía queda Todavía queda Para ganar la liga Entrémonos ahora Ya que hemos conseguido 20 seguidas En este momento 22 Pues intentemos 25, ¿no? Intentemos 25 Y viene un momento clave Porque es un partido afuera Los partidos afuera Son bastante claves Vamos con el equipo titular Yo creo que podemos ganar Al Al Adoltenhav No, algo así se llama Adoltenhav Yo creo que podemos ganar A este equipo Después de Después de todos los partidos Que hemos ganado afuera Pues oye Intentemos sumar a uno más Intentemos ir a por esas 25 victorias consecutivas Y Tragliafico Que nos abre el camino Es que Tragliafico Nos abre el camino, tío Bueno, y cuando no es Tragliafico Es Zijet, Chautatic Neres, Manebeck Manebeck clave, eh En la Champions Como la vida real Habrá que ver en cuartos Qué actuación tiene Incluso en el partido de vuelta Contra Salke Porque esa eliminatoria Está bien encarrilada Pero no está decidida Ojo, minutos finales Minutos clave Y no hay gol No hay gol Por tanto sumamos otra victoria más Y son 23 Y son 23 Y van a ser 24 Porque el siguiente partido Es en casa Y Vamos, tendría que haber Una catástrofe Para no ganar ese partido Después en la racha que llevamos Seguramente van a ser 24 Y nos la jugaremos No sé contra quién Fuera de casa La victoria número 25, tío Que esto no para Esto no para, tío Que esto no para Y además sumamos la victoria de Champions Contra el Salke Estamos En un estado de forma Espectacular Este jugador Pues bueno Vamos a pedir aquí 59.000 Que es lo que pone ahí de mínimo Yo creo que tiene que llegar Tiene que llegar Porque son cantidades ridículas Vale Continuamos Continuamos Como dije antes Estoy contabilizando Todos los traspasos Es decir Este jugador que acabo de vender Por 910 Pues yo lo voy a contabilizar Como una venta Para ir contando Gastos Y beneficios Gastos y beneficios Yo creo que puede ser muy interesante De ver Y sobre todo Para mí de comentarlo Por ejemplo Si este jugador hubiese sido No sé Un jugador que hubiésemos fichado Vamos a poner el caso De Bahía Vale Que nos ha costado 480.000 Pues oye Pues yo ahora Podría coger y comentar Mira Este jugador lo fichamos Por 480.000 Lo vendemos ahora Por 910 Esto se puede hacer Con los jugadores Que yo ficho En una misma temporada La cosa es que Bahía a lo mejor Lo vendo dentro de 3 temporadas Y dentro de 3 temporadas Igual lo vendo por 20 millones Y digo Mira Pues este jugador Lo fiché Por 480 Creo que puede ser Muy interesante de ver Creo que puede ser Muy interesante de ver Vale A vosotros Pues yo creo que va a mejorar La calidad de los vídeos Un poco El comentar cosas Sobre las ventas Ver las diferencias Entre lo que nos ha costado Los jugadores Y por cuanto los hemos vendido Y creo que eso Puede estar muy bien Incluso a ver Se puede usar para ver beneficios También para ver pérdidas Por supuesto Bueno Podríamos acabar ya Pero bueno Vamos a ver este partido Y ya al siguiente empezamos Aquí contra el Salke Con calma En un partido que debería ser fácil Bueno Partido no La eliminatoria Vamos contra el Drapezo El El Pex Uoye Como se pronuncia No me vais a pronunciar Holandés Porque es que no tengo ni idea Vamos al partido este Vale Y bueno Pues a ver que tal El equipo este ¿No? Y en época Que vuelva la titularidad Después de la lesión El resto Se puede encontrar así Realmente Sola Gran partido antes Pero de momento Está en suplente Porque fichamos a A Manea Que tiene un punto Más de media En este momento Vale Vamos a por Vamos a por este equipo Vamos a por el Pex Z Z Uoye No sé por qué Le ha dado a jugar Ya algunos Se lo habrá creído Pero no No vamos a jugar Vamos a simular Por supuesto Y vamos a ir a por este partido Ajax Pex Uoye Como se pronuncia No sé si os lo habéis fijado Sacamos 25 puntos Al PSV 25 puntos en este momento Con esta victoria Sería 28 Estamos prácticamente A 2, 3 4 victorias Como punto Yo creo De ganar la liga Y ojo Porque no hay goles Ojo No puede ser No puede ser No puede ser Tiene que aparecer alguien No puede ser Tío Todo el mundo Ha dado por hecho A la victoria En este partido De mierda Vamos a ver Se ha acabado Tío Que lamentable Que lamentable Este equipo que va Último Empatamos Contra un equipo Que está prácticamente Último Que está prácticamente Último Tío Que lamentable Espectáculo 23-1-0 23-1-0 Se acabó la racha No vamos a poder hacer Una liga Perfecta Y todo por un partido Que es que no sé La verdad Daba por esto Daba por esto Que ganábamos A este equipo De mierda Y no 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 Daba por esto Que ganábamos A este equipo De mierda Y no Y no hemos ganado A este equipo De mierda Y este equipo De mierda No se ha dejado Sin Sin racha Completamente histórica De hacer una liga Perfecta A ver Yo creo que En algún momento Yo no confiaba En hacer una liga Perfecta Me parecía imposible Pero tío Se podría haber perdido Yo creo Contra otro equipo No contra el Pezu Oye Este Como se pronuncie En casa Se ha acabado La racha Ya el objetivo Que nos queda Es ganar Los 3-4 partidos Que quedan Para ser campeones Y por supuesto La Champions Tampoco estamos En la copa Ya lo sabéis Así que nada El gran objetivo Es la Champions Si en el siguiente episodio Caemos en cuartos Pues seguramente Sea el final de temporada Porque es que realmente Para ver 5 partidos 6 partidos En los que no nos estamos jugando Nada Pues Yo creo que iríamos Bastante más rápido En el siguiente episodio En caso de caer en cuartos ¿Vale? Eso ya Puede que el siguiente episodio Sea el final de temporada Dependerá de cómo vayamos En Champions Sinceramente Porque el Liga ¿Qué nos queda? Ya que la hemos liado Pues vamos a ver Que nos queda el Liga Como decía antes Creo que tenía 25 puntos de ventaja Con el PSV Me ha parecido ver Me ha parecido ver Que eran 25 puntos de ventaja Con el empate Deberían ser 26 Efectivamente Son 26 puntos de ventaja A falta de 10 partidos A falta de 30 Es decir Con 2 victorias Somos campeones Con 2 victorias Somos campeones Y quedan 10 partidos Es decir Que es posible Que el siguiente episodio Sea el final de temporada Dependerá De nuestro desempeño En la Champions League Yo lo voy a dejar Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Triste Muy triste Lo del último partido Sinceramente Muy bonito el resto 24 23 victorias Con ejecutivas En RDBs 23 victorias En 23 partidos En RDBs Y bueno Pues prácticamente El pase a Cuartos de Champions Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós